Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto continuar en la entrevista con Jesús Nabeja con una figura del fútbol mexicano y del fútbol latinoamericano, técnicamente un superdotado, don Manuel Manso, extraordinario jugador, don Manuel muchísimas gracias por estar en la entrevista con Jesús Nabeja. No, es un placer aquí tener esta charla, esperamos que resulte muy buena. Don Manuel, platíquenos un poquito en qué parte nace. Bueno, yo nazco ahí a las alturas de Oceanía y Consulado, ahí por el aeropuerto, en una colonia que se llama la colonia Quiles Serrano, a un lado de la Romero Rubin, que ahora ya está muy céntrico ahí, ya está todo cambiado, ¿no? Porque ya el tiempo pasó, pero de hecho es una colonia que fue muy, muy futbolera, que yo desde que me acuerdo ya había equipos de fútbol ahí, cuando yo empecé a practicar. Entonces, ya había ahí unos jugadores que uno veía ahí en el barrio que eran los modelos a seguir. Y tú sabes que todas las carencias con las que uno crece, ¿no? Que de repente, pues no hay las condiciones para poder practicar el deporte, ¿no? Yo quedé huérfano a los seis años, se murió mi mamá y mi padre, pues no, ahora sí que nunca estuvo con nosotros, ¿no? Fuimos seis hermanos y yo soy el más chico de todos. Y pues empezar a la peregrinación, ¿no? A raíz de la muerte de mi mamá. Entonces fue empezar a fugarme con el balón, se puede decir, ¿no? Que el balón o la pelota vino a tomar un papel muy importante en mi vida. En esa colonia que fue muy futbolera, aparte de Manuel Manso, extraordinario jugador, ¿qué otros jugadores profesionales surgieron? Bueno, por ahí en una colonia que está ahí pegadita, que ahí había buenos jugadores, pero no todos tuvieron la oportunidad de llegar. Ahí en esa colonia continua, salió por ahí Rafael Toribio, salió por ahí Juanito Morales, salió por ahí Germán Villa, Ernesto de la Rosa, pues hubo varios por ahí que siguieron los pasos de uno, ¿no? Porque yo me inicié en el primer torneo de los barrios. Ah, extraordinario, semillero. El primer torneo de los barrios, organizado por el Heraldo de México, lo organizaba el señor Teodoro Cano. Ah, mira. Y este, en ese tiempo era realmente lo que era el torneo de los barrios, de barrio, barrio, ¿no? Porque... Otro sabor, don Manuel, que se pudiera jugar en el barrio, en la calle. Sí, porque ya más adelante, ya en los siguientes torneos ya empezaron a participar reservas de equipos profesionales, ya era otra cosa muy... Diferente. Sí. Pero en ese primer torneo de los barrios salí campeón goleador. ¡Ay! Estuve yo primero con el Guadalajara del Aquiles Serrán, que era el equipo tradicional ahí del barrio. Barrio. En ese tiempo yo tenía 16 años y yo ya tenía, iba yo a cumplir un año de andar de chofer de un camión. Yo traía un camión de pasajeros en ese tiempo, ya no había yo de chofer. Y el camión lo utilizaba yo para... Para llevarme a toda la porra de la colonia, lo llevaba y lo llevábamos a los partidos. ¡Se la llevaban a porra, don Manuel! ¿En qué? Entonces, todos los equipos, pues eran equipos de tradición, ¿no? El Tullegualco, el Sanpero de los Pinos, el Huracán Sevilla. Pues había varios que eran equipos de mucha tradición en el barrio, ¿no? Yo ya venía de haber salido campeón de los Juegos del Distrito en aquel tiempo con el equipo de Guadalajara. No. Que teníamos muy buen equipo, ¿no? Pero sí, en el barrio siempre hubo, pues de repente esas, esas diferencias, ¿no? Entre unos y otros, que aquel juega mejor y no que el otro. Y de alguna forma, pues había ciertos, ciertos roces, ¿no? Pero siempre fue competencia todo, desde las coladeritas, ¿no? Maravilloso ese momento de... Yo les decía y les digo el día de hoy, ¿no? Que usaba zapatos de llanta que me compraba, Dios, de suela de llanta. Esos que venían clavados, ¿no? Cocidos. Y con una pelotita de esas, yo hule roñosas, que tenían como bolitas y que tenían el bote muy vivo en el pavimento. Entonces yo les decía que en ese tiempo todo lo que jugábamos ahí en la colonia era de apuesta, ¿no? Ya, refrescos. Las dominadas. Las dominadas. Yo les digo, yo quisiera ver al jugador más técnico ahora que domine cien veces esa pelota con esos zapatos que usaba yo. ¿Cuántos dominaba usted, don Manuel? Llegaba a ser hasta doscientas, luego con esos zapatos, ¿no? Aquí el problema no era la pelota ni las dominadas, sino el tipo de zapatos que usaba yo. Y luego pegarle a tres dedos para pegarle a la coladerita. Y desde ahí empieza uno a tener otra visión de lo que es el fútbol, ¿no? Porque yo creo que el día de hoy, yo lo vuelvo a repetir, yo estoy por echar a caminar un proyecto que traigo de revivir el nombre del Atlético Español. Excelente. Con escuelas de formación de fútbol. Qué bien. Y aquí la idea que yo traigo es de cambiar un poquito la formación del jugador, la formación del niño, ¿no? Porque ahora, ahora todos, todos practican lo mismo, todos entrenan lo mismo, todos van sobre... ¿Qué mecaniza? La misma idea. Bueno, ya ahorita pasaremos a eso, termino un poquito con lo del barrio. Que, que este, que toda la competencia ahí estaba uno contra uno, de repente aparecía el otro, yo reto, y luego aparecían dos, luego ya jugábamos dos cota dos. Sí, como yo. Y luego ya había retador, hasta que nos hacíamos cinco contra cinco, ya se hacía el partido más largo. Y siempre en el barrio, pues esa, esa viveza que te da el barrio, ¿no? De que, de que vas con la pelota, y de repente viene la señora con su voz, ahí tienes que hacer en el carnet, con la pausa, ¿no? Ahí practicabas la pausa, todos nos parábamos para no pegarle a la señora, de repente salía el perro y te correteaba, ya cambiabas el ritmo, de repente venía el coche, y arrancabas con el coche, y todo era la reacción ahí, todo era de vida. Utilizaban la banqueta, la pared, todo, todo el poste, todo lo que, lo que ahí, lo que ahí había, yo me acuerdo que ahí donde jugábamos, pasaba un panadero, un panadero con su bicicleta, su canasta atrás de la bicicleta y otro en la cabeza. Entonces aprovechaba uno para irse corriendo de puntitas y hasta robarle un papo de allá, todo eso, todo eso, que vivieron en el barrio, te hace, casi pensando rápido, te hace pensar un poquito, primero que los demás, ¿no? Porque, porque todo era competencia, y ahí el asunto era ganar, ¿no? El asunto era ganar. Sí. Y luego las necesidades que uno tenía, y con las carencias que uno creció. Tenía que cortarte para ganar. Entonces todo eso lo fue formando a uno, no fue formando el carácter de uno, y este, y uno trataba de ser el mejor, ¿no? Porque la pelota te va dando cierta jerarquía dentro del mismo barrio. Sí, claro. Ahí yo todo lo que vivía a la raíz de la muerte de mi papá, que crees con complejo, con traumas, con soledad, con resentimiento, con tantas cosas emocionales que se te, se te atraviesan en tu ser, que a veces no te, no, 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 no te sabes explicar y, y te preguntas tú mismo y no encuentras la respuesta, y no sabes a quién preguntarle porque te van a pensar que estás medio, medio mal, ¿no? Pues todo eso, todos esos miedos que uno sentía de chico, de que tenía uno miedo a todo y a nadie, no le podía uno decir a nadie, te dice, si me digo que tengo miedo, van a querer agarrar de bajada. Entonces, eran, fueron tantas las dudas, tantas las cosas, tanto, tanto eso, ese aspecto emocional que vive uno de chico, al menos que viví yo, ¿no? Que con tanta confusión, con tanto problema, con tantas carencias, con tantas necesidades, con, si no una guía, y ahora sí que crecí, a la buena de Dios. Entonces, todo eso, todo eso te va, te va formando un carácter y una personalidad. Le va dando esa picardía que después usted tenía en el campo. Pero al mismo tiempo vas creciendo con esa debilidad, ¿no? Con esa eneblez, esa sensibilidad en tu ser que, de repente, que de cualquier cosa lloraba uno, me iba yo a llorar por allá. Entonces, cosas que uno vivió, que a la larga después me hicieron daño, ¿no? Porque todo eso lo fui guardando, lo fui guardando, fui creciendo con resentimiento, porque tú sabes que la gente que, con los chavos que crecen huérfanos, siempre están marcados, siempre traen ese trauma y no faltan luego los bullying que te hacen por ahí, sí. Todo eso que vas desarrollando, pues, a la larga te afecta, ¿no? Te afecta porque, yo me acuerdo cuando, cuando empecé yo a, este, la práctica y al fútbol organizado, que, que salí campeón volador en los barrios, que me llevaron a las oficinas de Cruz Azul. A mí y a un amigo mío de ahí, del barrio, que siempre crecimos con dos. Y, este, y jugaba muy bien él también. Él era un poquito más grande que yo. Y, este, y ya cuando íbamos en camino para las oficinas de Cruz Azul, porque Diego Mercado me había llevado, me había recomendado un país, ¿no? Y me decía mi amigo, no, no vayas a firmar nada, ¿eh? Porque los directivos así son muy, muy mentidosos, son muy habilidosos, entonces ten mucho cuidado. Ahí me fue a conocer todo el camino, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos allá, nos metieron separados primero a mí. Y, y luego él, y, total yo sentí tanto la presión ahí con, con la gente que, que me hicieron firmar unos registros. Entonces, ya luego pasó él, ya nos salimos, y ya al regreso, ya no aguanté. Y le dije, ¿sabes qué? A mí sí me hicieron firmar unos registros. Y te estoy diciendo que no firmaras nada. El problema es que, que ya pasó eso y me fui a Brasil, con el campeón del torneo de los barrios. Y yo como de premio, ¿no? Que iban a competir allá. Estamos en segundo lugar, pero yo como que era campeón goleador, me llevaba a Brasil. Sí. Como refuerzo. Con el equipo campeón. Y este, y al regresar, ahí en el aeropuerto, me, me encontré al, a Hugo Cheix, uno que fue, vicepresidente del León. Y me llegó con cinco mil pesos. Te voy a dar cinco mil pesos porque firmes. Te voy a dar casa a club, mil 500 pesos. Te voy a dar casa a cinco mil pesos. Y me van a los ocho días de bucayocos en el Hamburgo de Alemania, un partido a mi esposo. A los ocho días. Y de haber llegado, ¿no? Los Cruz Azul se dio cuenta de que yo había firmado ahí, de que yo había jugado y todo, y usé algún relajo ahí. Y me dicen los del León, uy, pues, ¿qué pasó? Porque me firmó, yo no sé nada, Ale. Pero el dinero ya me lo gasté, ¿eh? Para que no haya revoluciones. Y me suspendieron un año por haber firmado con los dos. Entonces, este, yo dije, no, pues yo me regreso a trabajar, le ganó más en mi trabajo que aquí. Y este, y me fueron a buscar luego para, para la selección panamericana de Cali, Colombia. Y fui yo a los panamericanos de Colombia. Y al siguiente año, la, la Olimpiada de Núñez. Y ya fue ahí donde, donde, calificamos para la Olimpiada. Y en este español, nos sacaron, nos quedaron a Alvarez y a mí. Hoy había estado mejor, pero los otros cuatro, no. Y nos ofrecían los mismos a todos. Igual, paquete. Y Alvarez y firmaron. Yo no, yo no. Yo no. Yo no. Yo había sido prácticamente que había metido todos los goles para la calificación de la Olimpiada. Y, no, por favor, yo llevaba de nuevo tiempo. Yo llevaba centro delantero en ese tiempo. Y, este, toda, toda, ahora sí que toda, desde la infantil, juvenil, la primera ahí en el barrio, todo. Siempre fui centro delantero. Siempre fue centro delantero. Siempre fui campeón goleador. ¿Dónde? Siempre fue centro delantero de inicio. Sí. Y ya en la Olimpiada fue donde me tiraron un poquito más para atrás. Para la media. Y ya empezó a jugar ahí, como 10. Y, este, hicimos un, firmaron ahí, rico, creo, Alvarez. Y yo dije, no, pues, ya cuando, ya cuando conocí a la Olimpiada, un día antes, todo, en mi casa, y, este, y me dijeron, bueno, pues, sí queremos que tengas, pues, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero los dos de lo que les dieron. Y me dieron, y me dieron lo doble. ¡Órale! Y todo, ahí fue donde empecé yo en la típica. ¿Qué era? ¿Qué caño corría? ¿70, 70, 71? En 71 fueron los Panamericanos, y en 72 la Olimpiada. Sí. Y en el mismo 72 yo debuté con Atlético Español. Con Atlético Español. ¿Quién era el técnico, don Manuel, cuando usted debuta? En ese tiempo era Dagoberto Moll. Dagoberto Moll. Muy bueno. Fue el primer entrenador que estuve yo ahí. Nada más que aquí el asunto era que, que él me quiso poner de medio de contención. No, pues no. En la clase. Entonces, este, bueno, el asunto que ese año fue de mucho... Cuando llega, don Manuel, cuando usted llega a ese Atlético Español, ¿qué compañeros tenía? ¿Ya estaba Juan Manuel Álvarez? Sí, estaba Álvarez Trejo, Rico. Con Obre García, Vázquez del Mercado. El Deportero. ¿No estaba todavía Muñante? No, todavía no. Estaba, estaba Paco Montes. Paco Montes. Estaba Rodríguez Vega. Ah, Rodríguez Vega. Estaba Benito Pardo. Estaba Ricardo, Ricardo Brandón. ¿Qué equipazo, eh? Estaba el Corre Isidori. El Corre Isidori. Estaba Tomás Boy. Estaba Tomás Boy. Estaba Eduardo Cisneros, el vaquero. El vaquero, que le mandamos un saludo, nos está viendo. Qué, qué bárbaro. Sí, entonces, en aquel tiempo, yo creo que el fútbol era, era, el fútbol era otra cosa, ¿no? Había demasiado talento en todos los equipos. Sí. Todos los equipos traían mínimo cinco jugadores que eran excelentes, ¿no? Excelentes jugadores. Por eso ahora, cuando llegan a comparar que... No, 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 no van mucho porque la gente no sabe la historia de nuestro fútbol, ¿no? Que está compuesta con muchísimos jugadores, excelentes jugadores que fueron los que fueron haciendo la historia. Excelentes equipos de fútbol también. Yo creo que en momentos y cada quien vivió su momento, ¿no? Yo creo que a lo mejor uno, uno le llenó la pupila a los aficionados en aquel tiempo. Pues yo, yo fui un jugador que la técnica la aprendí yo solo. En la pared, por la pelota. Que jugaba frontón, izquierda, pierna izquierda contra derecha, cabeza, pecho, ahí todo, todo, todo. Entonces, cuando yo llegué al fútbol organizado en la selección, los trabajos de la técnica, decía, ¡Uy, esto yo lo hacía cuando tenía siete años! Entonces, yo creo que el talento a veces ya lo trae uno. Sí, claro. Yo, yo nunca, nunca fui muy, muy aficionado al ganar entrenar, ¿no? Yo, yo nunca, nunca puse mi máximo esfuerzo en el entrenamiento. Yo entrenaba media, siempre. Yo veía, yo veía como muchos, pues, en el aspecto físico, todos se rebasaban corriendo, loco, por acá, loco, por ahí. Y siempre la agarré yo, todo, de vacilada, ¿no? Porque me rebasaba, uno por acá, el otro por allá, y les decía, ¿para qué correr tan rápido? De todos modos, no van a jugar el domingo. Y luego ya, cuando terminaba el aspecto físico, les decía, cada quien agarre un balón, y se van a correr por los balones. Y, ¿para qué tienen balón? No saben con esto. Entonces, yo creo que, que uno, uno veía la, 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 la competencia en el fútbol profesional, y uno veía los equipos, ¿no? Que, que la gente decía, vamos a. Darío Hector Hermoso, vamos a ver, Miguel Maguino. Se identificaba mucho con los jugadores. A mí me tocó en el 74, que traíamos un equipazo ahí, salía con Muñante. Estaba, estaba Muñante, estaba Grandón, estaba Roman. Este equipo lo traía Ricardo de León. Ricardo de León. Tomás Boy. y traíamos un equipo ahí que metíamos tres o cuatro goles por partido y todos metíamos goles y que pasa jugaba en la vacía tenaba la banca que teníamos la banca era y jorge y orbia tomás voy a tener eduardo cisneros de banca entonces todavía empezaba en ese chamaquito y empezaba a ir roberto gómez conces pues todo eso todo eso este y se llevaba una línea también en la formación de los jugadores había mucho respeto hacia el jugador de jerarquía porque uno yo tuve compañeros que a mí me ayudaron mucho ya dentro de la cancha compañeros que eran entrenadores uno de ellos rodríguez vega que era teníamos un técnico ahí dentro de la cancha era chileno si a todo mundo nos ubicaba nos gritaba no paraba de hablar todo el partido y y yo creo que fue un compañero que a muchos nos ayudó y uno lo escuchaba y uno lo respetaba líder y benito pardo que señor también venido este ricardo brandon hijo moñante extranjero pero que venían a de que dejaban huella que dejaban escuela no normalmente sino no era otra cosa o sea ese atlético español trabajaba bien lo que hoy le llaman fuerzas básicas pues fíjate que fue un club que tuvo muy poca vida se fueron como 10 años de vida pero pero dejó 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 huella porque había teníamos un monitor un entrenador que era auxiliar y era con miguel marini pascas y él tenía muy buen ojo para los jugadores él tenía desde este pinta para voy bueno tenía muy buen ojo y eso eso sirvió para para armar muy buena la estructura de lo que venía atrás de nosotros también estuvo muy camacho el manuel también muy camacho estuvo en ese me llegó después él llegó después y el primero estuvo ya no mola y hola con el portero el colaco y el sistema que practicamos con don ricardo él nos hacía hacer repeticiones antes de cada entrenamiento nos hacía hacer más de 20 repeticiones sin pelota y ya cuando daba la charla táctica en ese tiempo no había ni los vídeos ni siquiera la tablita y siempre les decía que toda la pelota todas las pelotas tienen que pasar por Manuel Manso jajaja el hilo conductor Manuel Manso era el hilo conductor el que vinculaba la defensa con la delantera el que hacía los pases para con esa visión periférica no aparte aparte yo como siempre fui centro delantero tenía yo mucha llegada si había en ese tiempo había muchos 10 que tenían calidad y tenían talento la ventaja que les sacaba yo a todos ellos es que yo si entraba al área y me mataba yo si entraba y metía goles adentro del área y de los otros no entraban al área de ahorita y nada más era pasar y usted era entrar a pasar a proveer y era notar entonces yo creo que esas condiciones pues natas ya las trae uno si yo a mí me tocó ver la formación de Hugo Sánchez si claro y Hugo Sánchez Hugo Sánchez fue un jugador que se dedicó mucho un jugador que entrenó mucho un jugador que trabajaba en lo doble de lo que hacía yo todo y tú te pones a ver todos los goles que metió Hugo Sánchez eran goles entrenados todos si todos, 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 todos entonces todo el gol que metiera Hugo era gol que él entrenaba que había practicado cientos de veces de Hugo no podía esperar algo diferente porque ahora sí que no sabía a ver don Manuel Hugo tenía esa disciplina y demás usted tenía un entorno que ya nos platicó complicado pero una técnica sobresaliente fuera de lo cotidiano que hubiera sido al tiempo a lo mejor dicen para qué especulas un Manuel Manso con esa disciplina de Hugo Sánchez con la técnica, la calidad, la visión de juegos, la lectura que hubiera sido don Manuel Manso yo creo que aquí ya no fue tanto la la dedicación y todo sino el problema que yo tuve ¿no? el problema que yo tuve de alcoholismo yo creo que eso, eso me mermó porque no entrenaba yo había técnicos que me decían que, técnicos que tuve, no voy a decir nombres que me decían, mira a mí con que me ganes el partido el domingo no me importa lo que hagas entonces yo creo que eso, que eso a mí me daba la confianza yo decía llevo el domingo ahí, meto un gol y pongo el pase para el otro entonces yo creo que si yo no hubiera pasado por ese tipo de problemas a lo mejor otra cosa hubiera sido ¿no? porque yo tuve oportunidad de ir a jugar al extranjero también ah sí, ahorita nos platica en qué equipo estaba cuando lo hablaron un artístico español, don Ricardo me quiso llevar a Uruguay a jugar me quiso llevar al Nacional de Montevideo pero iba a ir uno ganando menos entonces diciéndonos para que voy para allá luego se fue para Italia, me quería llevar a Italia ¿y? todavía en el 81 en el premundial tuve oportunidad de irme a España cuando ya estaba a Uruguay pero ya, ya tenía yo 28, 29 y ya como que no le diera yo mucho sentido pero qué clase, para que en esa época se lo quisieran llevar, o sea, increíble como si, hay una experiencia que tengo sí, don Manuel que ya cuando me retiré sí te estoy hablando, yo me retiré en el 87, en el 88 los Pumas se fueron de gira a Europa, fueron a España entonces yo le dije al señor Levinson, que era el directivo oiga pues, lléreme ya de vacaciones, ¿no? pues ya me retiré ya como premio, ¿no? que me llevó al viaje entonces, este, y en ese viaje iban promoviendo a García Aste a Luis García y este y en el primer entrenamiento que tuvo allá Pumas iba como técnico Héctor Sanabria y me dice Sanabria, este, pues vístete, ¿no? para completarnos para hacer un entrenador y me vestí todo, yo me acababa de retirar, tenía poco pero resulta que cuando termina el entrenamiento, me habla el señor Levinson y me dice no te quieres venir a jugar un año o dos años acá porque el el promotor, el que andaba viendo a a García y a Luis le preguntó al señor Levinson ¿y quién es ese señor? la clase y él le dijo yo al señor Levinson yo ya me retiré, o sea aparte ya tengo yo 34 años pero qué técnica, o sea, cómo, cómo de veras el que tuvo, retuvo sí, pero pero vaya, lo que yo voy es que hay que tener un respeto también para el fútbol sí, pero lo mismo, sí cierto eso yo me retiré, yo me retiré quedando como goleador del Atlante yo me retiré del Atlante sí, claro y yo fui, fui el que más goles hizo en ese equipo en ese año y era buen equipo me ofrecían dos años más de contrato y ya no quise porque yo dije, no, ya ya me pesa mucho ir entrenando ya, ya no me estoy divirtiendo, no, porque yo jugaba para divertirme sí, 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 no, y la ya me pesa, ya, ya le estoy tapando el camino a alguien que viene allá abajo entonces me retiré y ya me retiré y ahora yo veo muchos jugadores que se aferran a seguir jugando hasta digamos Cristiano Ronaldo hasta en otros jugadores que se aferran ahí que que ya ya lo que vieron lo que vieron lo que vieron lo vieron años atrás y ya no ya no van a dar más ya no van a dar más ya no van a dar más Usted hace se consolida como un gran jugador en ese atlético español que fue a muy buen fútbol y le surge la oportunidad quién lo llama para irse a Guadalajara que obviamente viste a ser un equipo de una popularidad impresionante a mí me a mí vino vino hasta acá Don Evaristo Cárdenas Don Evaristo Cárdenas era el presidente en ese tiempo de Chivas nada más que en ese tiempo yo ya traía el problema muy serio de la alcoholismo sí y este y me dice Don Evaristo oye este queremos que te vengas a Chivas nos citamos ahí en un hotel de reforma y ahí empezamos a platicar y me dice quiero que quieren allá que te vayas con nosotros a la Chivas queremos ver a ver cuáles son tus pretensiones que todavía eh todavía me acuerdo que le dije no pues este yo quiero yo quiero tanto tanto y tanto mensual y me dice te voy no pues te vamos a dar lo que gana el Willy Gómez y yo todavía le dije bien sarcástico el Willy Gómez quién es el Willy Gómez te está viendo ahorita eh saludos mi Willy no pero eso fue eso y yo le le prometo y me dice no pues si el Willy era era de los ídolos de uno porque yo yo siempre fui Chivas dígale dígale yo venía desde chico al Willy me da mi Willy no 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 pero no 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 el Willy era de las de las leyendas de Chivas un jugadorazo una habilidad impresionante total que total que me dijo todavía muy inocentemente donde va a irse Raúl Gómez como tú ya total que ya hablamos dijimos y este te arreglaron y ya ya nos arreglamos no pero pero si si la verdad yo yo le quería de ver en ese tiempo a Madalajara porque yo llegué a ser el jugador más caro en ese momento el más caro de todo México el más caro de México el más caro de México y este y la verdad yo yo en Guadalajara pude haber hecho muchas cosas importantes pero ya el problema no estaba en mis manos ya ya me había superado eso y llegó como ídolo cuesta la afición Chivas don Manuel si no no yo creo que 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 es agradable y la sensación que que se siente cuando escuchas un estadio azteca por ejemplo en un clásico cuando juegas con 120 mil gente y de repente eh a mí ya no me iniciaban porque pues sabían que que no había entrenado y que no andaba bien y se y y como la gente empezaba a gritar no man eso que emoción no es todo eso todo eso todo eso pero pero en ese tiempo no la ves de esa manera no la ves de una forma muy muy irresponsable así el problema estaba así y por la experiencia me tocó la oportunidad todavía de alcanzar a varios jugadores que uno que uno que uno los admiraba no a ver don Manuel el Zuli le ven a cuando usted llega que le mandamos un saludo los está viendo el Zuli el Zuli el Zuli él le tiene una experiencia también que que vivimos ahí a ver mi Zuli venga que llegué a entrenar ahí al club y no lo dejaban pasar al Zuli al Zuli si no lo dejaban pasar ya tuve que hablar con él la fuerza viene conmigo jajajaja estaba Aurelio Hernández estaba el nene López Apián en paz descanse muy profesional estaba Toño Zamora Fernando Quirarte estaba el Pititos Torres también el Pititos estaba Arturo Razo Arturo Razo Pedro Pedro Herrada Pepe Martínez Pepe Martínez que que jugador que pedazo de jugador oiga Arturo Razo que ya me lo imagino no Arturo Razo Arturo Razo llegó después después José Luis Real estaba el Coruña Chavarría el Coruña estaba el Güero Real el Güero Real con el Güero Real ya habíamos sido compañeros de los Panamericanos nos está viendo mi Güero Real el Profe un saludo estaba el Willy Gómez como dijo atinadamente estaba Pedro Álvarez no estaba Vicente Mata si estaba Víctor Pérez Víctor Rangel Hugo Díaz Hugo Díaz Hugo Díaz buen equipo Víctor Rangel el técnico quien era Carlos Milo no 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 ese equipo lo traía este Toche Horacio que parecía parecía un celador de cárcel los traía ahí cortitos a todos eh terminaba el entrenamiento terminaba el entrenamiento y se iba a hacer rondines en las casas para que no se saliera nadie a echar relajo oiga don Manuel hablaba usted de los jugadores que había jugadores extraordinarios nomás para hacer un avance 79-80 en ese año el Cruz Azul por ejemplo traía Marín Nacho Flores fuera de serie a Cornero al Wendy a Jara Zaguer muchos nos están viendo al Wendy Jara Zaguer Gerardo Lugo Rodolfo Montoya Chaplin nomás los jugadores que había en Tigres Pilar Reyes que también lo está viendo Batocleti en paz descanse estaba el Alacrán Jiménez Jerónimo Barbadillo que también lo está viendo de Italia estaba de Pumas estaba Ola Feredia el pareja López Jorge Paulino Muñante Hugo Sánchez que América ya estaba Celada Trejo Manso Gamboa que también lo está viendo desde Chile Cristóbal Ortega que nos mandó un mensaje para usted Bill Faria y este de Atlante estaba La Volpe estaba Moces que también lo está viendo estaba Caviño Spencer que nos está viendo desde Brasil o sea eran jugadores extraordinarios de todos los equipos de Atlas Pepe Delgado o sea de cada equipo había estrellas estelares y Manuel Manso sobresalía técnicamente digo había jugadores extraordinarios que ya acabamos de mencionar varios pero esa técnica que mucho Dios le dio y otra que la afinó como dicen el barrio pero que ya algo se trae en acto fue maravilloso no tenerla a pesar de que esos problemas problemas tan graves existían pero de alguna manera con la calidad se subsistía en el fútbol profesional dada esa calidad sí pero o sea vuelvo yo a repetir que muchos periodistas no saben de la historia de nuestro fútbol no porque ahorita por ejemplo simplemente todos los nombres que tú mencionaste han sido extraordinarios jugadores y todavía faltaron muchos sí y equipos memorables y equipos que dejaron con extraordinarios jugadores estaba el Nesa por ejemplo Nesa está viéndonos estaba Verderi estaba Lolo González en paz descanse Cosío Pata bendita Tapia este estaba Reynoso muy Figueroa de Puebla estaba muy Camacho Jesús Rico el Pumienta de Zacatepec Nacho Rodríguez que nos está viendo y también le mando un mensaje de la UDG estaba Nene estaba Roberto que también todo el mundo le está mandando mensajes ahorita los vamos a leer como 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 se acuerdan de usted don Manuel no pues uno también se acuerda de ellos no porque quiere escuchar quiere que veamos algunos de los mensajes que me llegaron a ver ahí va nomás para que para que le vea todo lo que la comunidad futbolera dice Cristóbal Ortega Manuel Manso fue un jugador fuera de serie extraordinario una gran persona que después de superar la adicción ha sido un ser humano fuera de serie ayudando a muchos jóvenes dice Cristóbal Ortega un ícono de América están llegando este Nene también que extraordinario jugador Roberto da Silva lo mismo luego viene ahorita este quien más está Eugui Vinicio Bravo extraordinario jugador una técnica impresionante Enrique Enrique Borja fíjense Enrique Borja vamos a mi querido Jesús me da mucho gusto saludarte como siempre con todo mi cariño te mando un abrazo Manuel Manso para mí ha sido uno de los mejores jugadores uno de los mejores probablemente tuvo problemas que él mismo Manuel lo dice don Enrique Borja uno de los mejores jugadores que ha dado México y luego es que siempre el Esnuti Pérez un 10 como pocos este el problema lo afectó pero como pocos Roberto Macharelli muy fino y talentoso Manuel Lájera un solo dice Manuel El Potrillo Lájera una sola palabra excelente este el Dinamita el Drete José Luis Manuel Manso uno de los mejores medios que he visto en mi vida muy técnico y elegante un cisne este el Wendy Mendizábal igual Guillermo Wendy Mendizábal o sea todo mundo refiriéndose a usted con aprecio con admiración de la clase de jugador cuantos jugadores aquí se han que bonito es ver que de todas maneras todo mundo reconoce su técnica su calidad de jugadores de varias épocas y de varios países incluso que agradable es sentirlo a pesar del problema que se tuvo en su momento haber sobresalido don Manuel no pero aparte aparte se sienten satisfechos porque porque todo todo el talento que había en ese tiempo con tantos jugadores es lo que yo comento el día de hoy que antes había no nada más talento ofensivo sino talento defensivo también porque el fútbol el fútbol es de engaño y el delantero trataba de engañar y el defensa también te pintaba y te volvía a pintar el delantero y el defensa también y llegaba un momento que el defensa te echaba para donde él quería y ahí te sacaba la pelota no sabía había mucho mucho talento en todos los sentidos es el el fue el fútbol romántico no de los setentas si hermoso los ochentas donde donde uno se divertía se ponderaba la técnica sobre lo físico si si era era otra cosa era un arte entonces este me da mucho gusto escuchar a a todos estos excompañeros que que tuvimos la oportunidad unos de jugar juntos otros de jugar de contarios pero siempre siempre con con el mismo entusiasmo y con con la misma rivalidad deportiva que nos hacía sacar lo mejor de cada uno oiga don manuel todo mundo que bonito que se exprese después de chivas que viene ese momento que va un club tan importante y este problema se va donde a eeuu si me fui a los huracanes de houston a houston pero yo en ese tiempo yo andaba yo muy mal ya 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 este ya había yo caído ya había tocado fondo estaba yo por tocar ya fondo allá en eeuu ya había yo pasado ya había yo vivido el delirium tremens ya había vivido las lagunas mentales todo eso que vive el alcohólico y me fui a eeuu y ya fue un era un tormento no porque ya ya este ya tocado yo diario no diario diario y ahí fue donde tuve un accidente muy fuerte ese estuvo muy muy grande muy fuerte verdad le fuiste si estuve estuve a punto de quedar paralítico en el accidente en lo del accidente eh tuve un eh dos vértebras se me apachuraron y y estuvieron a punto de cortar el el nervio ese que mueve todo inclusive los doctores decían que que a lo mejor no podía yo volver a caminar bien o sea que lo del pronóstico no era muy bueno y este y me operaron de la columna me injertaron un hueso en las cervicales y en un principio pues había la duda si iba yo a poder hacer ejercicio no y empecé poco a poco y y llegó un momento que con la ayuda del doctor Heredia él me estuvo supervisando todo el trabajo y este y logré logré superar todo no de empecé a a practicar mucho remate de cabeza y todo porque era lo que me daba un poquito de miedo rematar con la cabeza pero pero gracias a dios tuve la oportunidad de regresar al fútbol y ya de ya de ahí de eeuu es cuando viene su regreso ya a pumas no no regresé a chivas todavía obvia regresa chivas si porque en pumas pues todavía había muchas dudas no de parte de la gente en todos lados que no sabía si realmente estaba yo ya recuperado estaba intentando recuperarme que tenía ya casi un año de tomar y este me había dedicado a entrenar no lo que nunca y ya para faltando tres meses para terminar los contratos y resulta que en pumas me dijeron que siempre no te vas a quedar aquí y casi regreso a tomar ya por el coraje y la frustración y todo se aguantó me dijo hablé con don Nacho Matus y le dije me pasó esto y todo me dice no no la vais a regar espera ya me puso en contacto con don Carlos Milog y don Carlos Milog me llevó a chivas otra vez y ahí fue en la mejor etapa sí pero ahí ahora sí que ahí les les pagué lo que les quería deber no porque porque ahí casi iba yo pagando por jugar no ya la segunda vez y ya venía recuperado y faltaban diez partidos para terminar el torneo y en diez partidos metí nueve goles y regresé ahí todavía en mí también existía esa duda de que no la va a ir a regar otra vez no les quiero marear otra vez y había todavía inseguridad no por todas las experiencias que uno vivía de ver gente que hacía confianza y volvía a caer reincidir y me regresé a Pumas porque acá hubo gente que me ayudó mucho muy bueno regresa que en Pumas en el ochenta 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 y uno ese fue el ese fue el temporadón nada más cuando llega Manuel Manso Hola Feredia José Luis Salgado Chucho Ramírez Félix Cruz Barbosa Rafael Amador no 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 ahí era Hola Feredia si era Rafael Amador en Paz Descanse en Paz Descanse Jorge Paulino Jorge Paulino jugador muy bueno Gustavo Vargas ah Gustavo Vargas Pablo Luna Pablito Luna Estaba en Pumas Pareja López Pareja muy buen equipo empezaba López Alza Negrete Ricardo Ferretti estaba Ferretti y hubo adelante y hubo atrás de ellos y Luis Flores no si andaba Luis él era suplente que buen equipo era su última etapa de formación ajá ahí venía en la banca estaba Luis Flores estaba Lalo Sancedo estaba Rubio y estaba que más había otros no era Mauricio Peña Mauricio Peña muy buen equipo traía no y llegan a la final de esa final con Cruz Azul pero ahí me tocó ahí me tocó en ese año sí ya 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 el cambio la dinámica del fútbol porque ahí empezaban ya las carreras y empezaba todo mundo a correr en Pumas se practicaba mucho la pasada y este y en Pumas se empezó la dinámica porque con López Alza con Amador con Negrete me daban la pelota y todos me rebasaban entonces uno paraba la pelota ¿no? y la daban la carrera donde van tan rápido hombre pues si a la gente no es llegar ahí al asunto es saber cómo vamos a llegar ¿no? y ya se detenían y ese año fue donde se empezó a perder la pausa dentro del fútbol, que es algo que ya se perdió en el fútbol la cadencia, el cambio de ritmo ahora todos los entrenamientos en todos lados desde los niños hasta la primera división y todos en todo el mundo, todo el entrenamiento va dirigido a la recuperación de la pelota les falta que les enseñen la otra parte la creatividad la otra parte, bueno ya tienen la pelota, ahora para que tienen la pelota es cierto y por eso ahora tú puedes ver todos los partidos, le cambias de un partido a lo que parece que estás viendo el mito hay veces que tocan como 30 veces para llegar a la otra portería sí, y que dices cuántos toques, pero por qué tantos toques pero por qué para atrás, antes tocabas la pelota para atrás y los mismos compañeros te mentaban la mano claro, y ahora es muchísimo y se juega para adelante antes estabas mano a mano con el defensa y lo encarabas y ahora no, ahora están mano a mano con el defensa y lo tienen que esperar porque el entrenador les dijo que va a hacer otro la pasada y hace la pasada, le da la pelota al que viene al carrilero, llega a la línea de fondo, saca la pelota por atrás de la portería y todavía le aplauden sí y le dicen bien y se regresa corriendo como si hubiera puesto un pase para hoy pero bueno, don Manuel, de todas maneras fue una gran final, porque era un cruz azul extraordinario habíamos perdido el primer partido de ida 1-0 ¿no? con gol de... por ahí de... de Andrián Camacho pero fíjate lo que son las cosas, aquí te pones a ver como luego, luego el entrenador nada más debe de ser... a ver don Manuel, en ese juego estaba Carlos Carasaguer nos manda un mensaje don Carlos Carasaguer para Manuel Manso, vamos a verlo por qué sí, buenos días, buenos días y... sí, me tocó, me tocó jugar, jugué contra él en el 81, creo que fue la final que jugamos contra Puma 881 él estaba ahí, excelente jugador, ¿no? mis respetos mis respetos para él y... lo está haciendo ahora como... ¿qué tal? es Carlos Carasaguer que respondió la final, excelente jugador qué bueno de un jugador extraordinario como Carasaguer sí, es de los jugadores que también vinieron a dejar güey aquí y qué bien se expresa, fíjense don Manuel, ganan, pierden 1-0 ¿cómo sentías después de perder 1-0 en el Azteca? contra un Cruz Azul que estaba con Carlos Carasaguer jugadorazo el Wendy Mendezón también se expresó, le mando un saludo también se expresó muy bien de usted, el Wendy que es un extraordinario jugador de Gerardo Lugo o sea, era un equipazo Cruz Azul y pierden el primer juego, ¿cómo se sentía en el regreso para CEU? bueno, te voy a platicar esa experiencia, cómo estuvo acuérdate que el técnico era Bora era Bora y del otro lado Nacho Trellen, ¿no? sí entonces se empiezan a dar la charla Bora y te da una charla igualita a la del primer partido Cruz Azul no deja salir jugando, te va a dormir y te va a ganar porque Cruz Azul era la vención te empezaba a tocar muy asunto cuando la grababa primero Nacho Flores ya te empezaban a dormir y a tocar todos le dijimos aquí vamos a apretarlos desde la salida y empezamos a apretar desde la salida, empezó la dinámica y a los 27 minutos ya íbamos 3-0 ya iban 3-0 los 27, ¿quién había metido los goles? ¿Hugo? Tuca y usted el primero lo metió Hugo, el segundo Tuca y el tercero usted y el tercero yo, luego López Arza vino y el 4-0 y yo en esa liguilla hice 6 goles en la pura liguilla Hugo Sánchez metió 2 y luego todavía al otro día dice Bora en el periódico ¿cómo salí campeón? a ver, a ver, a ver, a ver, espérate a ver qué número traías ¿no? a ver, a ver más que que traíamos un equipo que se combinaba al buen fútbol porque había muy buenos jugadores y la dinámica ¿no? porque ya empezaba a meterse en la dinámica sí, claro el fútbol de ahora y el fútbol de antes les digo que la diferencia es que antes decía uno dámela y ahora dicen tómala toma sí, porque nadie la quiere a todos les quema la pelota ahora sí es cierto yo me acuerdo de la selección que me decía Toño de la Torre en paz, descanso y dice, oye Manolo, ¿cómo vamos a jugar? pues ¿cómo, cómo Toño? pues tú corres y yo la toco tú corres y me la das y si no estoy yo si no me alcanza a saber pues trata de darle la pelota a uno que traiga la carrera del mismo color qué creencia no fue era un equipo como dice que ahí fue un parteaguas en lo que platica usted de ritmos y demás era un equipo muy dinámico sí, sí, cómo no ahí con ese equipo también metíamos muchos goles como fútbol sí, claro sí, sí y oye, don Manuel Hugo Sánchez extraordinario fuera de serie pero usted como proveedor porque era proveedor y era notador como pasador ¿quién fue su mejor binomio? ¿quién fue el receptor que usted le daba la bola y sabía que le iba a meter? ¿hubo o hubo algún otro que por sus circunstancias para usted fuera más matón? no, yo tuve tuve por ejemplo en Atlético yo tenía dos opciones en Atlético Español con Muñante por derecha y con Brandón que era rapidísimo también y a Brandón se la daba hacia el Superville y mataba al portero porque le pegaba fuerte que a la pelota también tuve la oportunidad de jugar con Caviño también otro no, no, no una de serie un crack pero en Atlético yo me entendía yo conocía el movimiento de Muñante con Muñante nos entendimos muy bien buenísimo también Muñante yo sabía cuando iba a arrancar él cuando regresaba y se la tenías que dar al pie o sea la velocidad que tenía y Muñante era un jugador que no se forzaba para arrancar yo llegué a ver cómo lo marcaron hasta tres jugadores escalonados y la tiraba larga y a los tres le sacaba al encaje impresionante y aparte parecía que no pisaba el suelo así parecía que iba flotando oiga Manuel le toca un Pumas extraordinario un gran equipo se consolida de alguna manera vence esos fantasmas y le toca regresar le toca salir a Tigres porque sale de Pumas se cumple el ciclo yo tuve un problema yo tuve un problema muy serio en Pumas porque al siguiente torneo de que salimos campeones perdimos la calificación en CEU contra Tigres ese partido era decisivo para calificar para la liguilla y era un jueves en la tarde que estaba lloviendo y perdimos con Tigres ahí en CEU perdimos la calificación entonces cuando entramos al vestidor nos dice el utilero que no se cambien porque quieren hablar con ustedes el ingeniero el ingeniero Aguilar Álvarez en Paz Descanso si cuando nos metió a la sala de prensa y empezó a insultar a todos uno por uno a todos a todos así uno por uno empezó a agarrar a uno luego al otro agarró al Tuca al Tuca ya se metió con su familia insultando y yo me enojé me enojé porque dije bueno de que se trata todo esto no de nadie decía nada todos agachaban la cabeza entonces cuando llegó conmigo el ingeniero que me citó la pared y se sacó los lentes y le iba a pegar al ingeniero y me salí y le dije a Boris que ya no entra en los planes me salí me salí trabado y afuera estaban todos los periodistas grabando todo lo que había pasado yo me molesté con dos o tres compañeros porque se quedaron callados me agacharon la cabeza y yo por eso salí de Pumas y ahí me fui a Tigres y a Tigres quien era su técnico Chegoyen un uruguayo que llegaba yo fui a Tigres porque ya no querían a Tomás ahí Tomás ya estaba casi fuera ah ok pues cuando llego yo allá este me manda llamar el técnico me dice oiga como ve usted a Tomás Goy porque me han dicho que es mala persona esa fue la información que le dieron a él pero no no sé para qué lo quiera le digo si lo quiere para jugar te lo va a ayudar mucho pero si lo quiere para vivir con él a lo mejor si es un poquito complicada la cosa y se quedó Tomás ya por el comentario yo se lo dije a Tomás yo vengo a divertirme vengo a jugar yo no vengo ni a quitarte nada tú aquí ya hiciste tu historia te ganaste yo un lugar aquí en Tigres yo no vengo a quitarte nada yo vengo vengo a que nos vamos a divertirnos y fue el año que más me divertí jugando y la llevaron bien usted y Tomás yo me llevaba bien siempre con todo pero llegaron a jugar juntos o jugaba uno yo se lo dije a Tomás si tú quieres jugar atrás juegas atrás yo juego de nuevo pero imagínese con estos dos días en el campo no hay problema yo sabía que a Tomás cuando lo empezaban a apretar tantito ya no le gustaba entonces ahí era donde cambiábamos me decía yo vete para adelante ahora yo agarro acá atrás y si dio 14 goles en Tigres ese torneo que quien traía de compañeros ya traía Carlos Muñoz si traía yo a Carlos Muñoz y a Adrián Incapié y a Sergio Orduña no si pero esos dos de atrás esos dos contenciones les decía yo vamos a ponerles una campanita porque se van a dar de patadas todos los pero qué buenos jugadores si estaba 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 César Flores que lo llevaron estaba el gato Chávez en Paz Can ah el gato Chávez estaba Matocleti Matocleti qué jugadores Leo Álvarez Leonardo Álvarez Ramón Bastos aquel paraguayo Alejandro Izquierdo Alejandro Izquierdo ese ese era un estupendo así estupendo marcadores es de los mejor que he visto yo como marcadores estaba el Bernal García sí pero Alejandro Izquierdo sí tú lo veías y lo veías así medio regordete y todo pero era vivísimo para jugar al fútbol jugaba súper no lo rebasaba nadie y siempre salía jugando excelente estaba Orduña estaba Blerna García estaba Bastos Juan Ramón Bastos ah cómo no estaba Luis Fernández un uruguayo estaba Cedrés otro uruguayo un uruguayo estaba Piña ah cómo no otro mexicano estaba Alfaro un extremo izquierdo que también jugaba bien mexicano o sea que había buen plantel y cómo le fue ahí en Tigres ¿Pie no? 14 minutos sí estamos a la liguilla yo hice 14 goles te digo salí fue el que más goles hizo ahí en Tigres fíjate José de 10 ya de ahí jugando de 9 de 9 y de repente me tiraba para atrás para atrás de 9 y ya de ahí le va muy bien la pasa muy bien y se va a Nessa sí porque tenía yo yo había firmado dos años con Tigres y de repente por ahí me agarra el gallo ¿el gallo Jauregui? mi gallo traí el gallo Jauregui un saludo se está viendo mi gallito mi gallo traía este a a Coyotes Mesa y me dijo vente para acá y que mira y este ya platicamos y todo y me fui para me fui para Coyotes Mesa con él ese problema ese problema que yo tuve en Pumas eso me dejó fuera del mundial de 86 fíjate nada más eso me dejó fuera del mundial en 81 yo debí de haber jugado cuatro mundiales y no jugué ninguno ese ese es un pendiente que se llevó ¿no? pues sí pero pero con las circunstancias y la calidad digo la calidad que tenía era para que hubiera jugado mínimo siempre siempre las cosas son por algo pasan por algo también oiga ese Mesa era buen equipo ¿no? ya estaba Néstor Verder y le mandamos también un saludo a Néstor estaba Aronga Mal el primer jugador sonorense en primera división Mario Están Maldonado estaba Aronga Mal en Pascan si estaba Oscar Maldonado Mario Están un saludo a Oscar el Cossillo el Cossillo estaba Cossillo estaba Zurno Jiménez este estaba el Ángel Gamboa Gamboa un saludo a mi Miguel que buen jugador ¿no? Miguel si excelente Mario Díaz el Cora Isiordia Mario Díaz Mario mi saludo si un abrazo muy buen equipo o sea estaba muy buen equipo y como dice usted que no se valoran cuantos jugadores había por ejemplo en esa época si hacemos un recuento América ya tenía reiteramos a Celada Trejo a Domínguez a Vacas a Brailos y a Hermosillo fíjense que jugadores Pumas traía a Cervín a Félix Cruz a Pablo Luna Miguel de España al Tuca Negrete a Flores Chivas traía al Zulia al Esnupia al Yayo al Poncho etcétera Cruz Azulia a Pablo Larios a Nacho Flores a Ricardo Fuentes a Tilio Ramírez a Adrián Camacho a Agustín Manso nos están viendo el Atlante traía a Pueblita Fuentes a Bonavena Ramírez a Ricardo Castro aquel que era de Zacatepec a Mario Hernández también un saludo a Mose a Lalo un saludo el Mecaxa traía a Adrián Chávez a César Flores a Juan Hernández que va a estar con nosotros en unos días a Ciciño a Outes o sea equipazos el Güero Macharelli y el Güero Azeves el Chapin Ciballos con el Atlas el León traían a la Chelona Rodríguez al Perla Rodríguez a Cabiño Toluca Chato mi chato saludos a Javier a el Puebla Celestino Morales Arturo Alman Gorosco Arturo Álvarez o sea eran equipos que a Madrigal con Morelia a Abracamontes a Carlitos a Pedro Osorio el Tampico a Pilar Reyes a Dinamita Aldrete que lo manda a saludar el Ángeles a Eduardo Fernández este el Tampico Madero traía Panchillo Fernández también que lo manda a felicitar a Jorge Martínez al Zacatepec al Turbo Ríos a la Rapos Morales o sea era era una gama de jugadores muy importante don Manuel usted tiene que fueron sus coetáneos que jugaron al mismo tiempo en toda esta trayectoria que ahorita la vamos a concluir con lo del Atlante ¿cuáles fueron los 10 que más le gustaron? usted como un 10 sobresaliente con una calidad técnica excepcional ¿cuáles fueron los 10 que más le gustaban en la época que usted jugó desde el momento en que debuta hasta el momento en que se retira con Atlante? ahora sí que había para escoger estaba Carlos Reynoso un saludo Carlos Agarro estaba Tomás Boy crack estaba Nené Nené un saludo hasta Brasil que nos está viendo un jugadorazo el Santos de pelea un gran ser humano nos está viendo aparte aparte qué jugadorazo había otros que no jugaban de 10 pero tenían mucha calidad por ejemplo Lalo Vacas que nos está viendo también muy buen jugador Lalo Vacas este Braylovski eran jugadores te digo que fungían como 10 de Chivas ¿quién le tocó Eduardo Cisneros? Pepe Martínez jugadorazo Pepe Martínez Pepe Rerrada también aburrado Manuel Negrete también jugaba algo así estaba Manolo Negrete estaba el chileno que vino a Pumas Mancarlos Vera que nos está viendo Mancarlos Vera estaba Gerardo Lugo Gerardo Lugo que también nos está viendo crack estaba Guillén me tocó con Gerardo Lugo en Atlante de compañeros ahorita lo vamos a ver si esta estadía gran jugador nos está viendo estaba Guillén estaba Chepe Chávez y es de lo mejor que ha habido el Chepe Chávez qué técnica de Chepe y Manuel Guillén eran dos jugadores excepcionales que después fueron la pareja Mario Hernández que también nos está viendo Mario Hernández Escalaquita González Escalaquita no, mucho jugador cómo desaparecieron los diez Don Manuel cómo puede ser estaba Spencer también también los está viendo Spencer Coel un saludo un abrazo para él y para su hija estaba este Leonardo Collar a lo mejor era otra posición pero también era era un jugador de ida y venida era un pivote mi querido el profesor también lo está viendo estaba Reginaldo 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 también era jugaba de diez y bien José Luis Real pero si el güero jugaba más atrás pero una excelente técnica del güero real cuántos jugadores sí, sí, sí todos y de todos de todos aprende uno un poquito y de todos enseña también con la técnica oiga Don Manuel le toca terminar el ciclo con un S interesante que siempre fue un equipo pues que no era realmente con fase un equipo que llamaba la atención porque era destapagado le jugaba adelante etcétera y viene su cierre el cierre de su carrera con el Atlante en ese Atlante muy buen equipo también ya se reencontró con algunos sí, estaba Nacho Rodríguez estaba Nacho Rodríguez sí Pedro Soto ah Pedrito un abrazo Pedrito Soto Pedro Soto estaba Pueblita Fuentes Pueblita Fuentes estaba Jesús Rico Jesús Rico Gustavo Vargas ¿no? que había sido sí, Vargas estaba el Momo Javier García Choco Jorge Blanco Jorge Blanco Chocolate García sí, el Chema Huerta el Chema Huerta Abarca Teardo Lugo ya estaba conmigo en la media y adelante ¿quién jugaba? estaba estaba Casanova estaba Malibran José Luis sí estaba estaba ¿quién más? Castillo sí, era un buen equipo sí, sí, traía muy buen equipo ¿y el técnico quién era? el primero fue José Antonio Roca el señor Roca ah, el míster ¿qué tal? no, bien o sea un señor una persona muy, muy, muy decente muy decente ¿y luego? después del profe Roca llegó el Picao Arnauda Picao Arnauda como no y venía como auxiliar de él Víctor Manuel Bucetín sí, la hora es rey midas sí, sí muy buen equipo ¿cómo le fue en su cierre? ¿usted ya sentía que era la terminación de su carrera? ¿ya lo estaba pensando? te digo que ahí fue cuando yo quedé hice nueve goles en este torneo y este fue el que más goles hizo porque jugábamos bien o sea nominábamos todo el tiempo le pegábamos que al poste que le pegaba como de un lado acá al contrario no entraba y no la podíamos meter un contragolpe nos hacía gol y adiós 1-0 y había buenos jugadores porque le jugábamos bien y este llegamos ahí como que ya nos andábamos involucrando en el problema del descenso pero nos empezamos a librarlo bien y a mí me ofrecían contrato para estar dos años más pero ya no quise ¿qué dijo? ya se cumplió mi ciclo ya, ya no, ya ya no se divertía aún igual ya dijo ya llegamos ahí ya sabía que era el retiro cuando viene acercándose el retiro ¿qué pensaba hacer Manuel Manso después del retiro? ¿qué sentía? ¿hacia dónde iba a seguir en el fútbol? ¿a generar otras actividades? ¿no pensaba en nada? ¿qué era lo que pensaba decir Manuel Manso? estaba yo ya ya muy ocupado con toda la labor social que estaba haciendo ¿cuándo empezó esa labor tan agradable tan bonita que todos deberíamos esa empezó en el 82? tratíquenos un poquito de esa labor porque precisamente generar todo este tema de de buscar grupos importantes de ayuda cuando más se necesita es maravilloso yo llegué a yo llegué a doble A en el 79 en noviembre del 79 llegué yo a Alcohólicos Anónimos y cuando llegué ya me estaba yo arrepintiendo porque dije llegué en noviembre ya viene diciembre para Alcohólicos siempre hay fechas de de justificación entonces este me quedé me quedé y me empecé a quedar y este si yo me hubiera quedado la primera vez que conocí doble A fue año y medio antes de que llegara para quedarme todavía tuve que pagar y perder muchas cosas para poder quedarme y poder tocar fondo ¿no? que es lo que se necesita luego para poder entender un poquito ahí hubo mucha gente que me ayudó mucha gente que me ayudó a recuperarme gente que estaba al pendiente de mí gente que a la hora que yo le hablara estaban dispuestos a escucharme a platicar para que no fuera yo a caer y cuando yo me fui a Guadalajara te digo que tenía yo como un año ya sin tomar y ahí en Guadalajara abrí yo el primer grupo ah el primer grupo lo abrió en Guadalajara en Guadalajara de Colonia Don Manuel estaba ahí por atrás de la cervecería ahí en Lázaro Cárdenas ah Lázaro Cárdenas por ahí cerca a la zona industrial y todo eso sí y ahí fue donde se abrió el primer grupo de 24 horas porque yo llegué a un grupo de 24 horas y luego me regresé cuando ya estuve en Pumas ese grupo se quedó en Guadalajara hasta el día de hoy sigue todavía qué maravilla qué ya mejor de la herencia maravillosa y este y el primer le dije yo a la gente del grupo donde yo llegué saben que ya es tiempo de que de que me vaya yo a trabajar con otra gente y en la colonia donde vivo hay mucho problema de alcoholismo y ahí empecé con un localito de 4x4 ahí en 31 cuadras ahí un local y ahí empecé y luego hablé con la dueña de la casa tiré una barda y ya lo hice más grande y ahí ya le empezaba yo a dar donde dormía a los que habían perdido a su familia los que habían perdido todo ahí comían ahí desayunaban ahí vivían prácticamente y ahí se empezaban a recuperar ya luego renté una casa y así fue creciendo todo el movimiento este que hice llegó un momento que llegué a tener 5 albergues qué hermoso 5 albergues fueron más de 40 años de estar dedicado a eso dejé de hacer muchas cosas personales pero eso vale la pena don Manuel eso es un legado yo creo que que a veces la misión que tiene uno es otra y a lo mejor el fútbol fue fue el gancho fue un vehículo fue el ancla para que yo empezara a hacer ahorita todavía tengo un albergue en Santillo Coahuila si 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 en Ramos Arispe también tenía algo entonces este entonces yo creo que que toda la gente que pasó por ahí porque fueron fueron cientos de jóvenes ya después empecé a trabajar con los hogaritos en un principio te llegaban de 10 gente eran 9 alcohólicos y un hogarito si y ya después de unos años ya de 10 gente se eran 9 hogaritos y un alcohólico fíjate como cambió la vida entonces me fui adaptando a hacer el trabajo pues de los chavos no te tienes que adaptar a ellos ir pensando por ellos irte bajando a su edad ellos para que le fuera funcionando y los apapachas y seguirte preparando para saber llegar y les das confianza y les das confianza y les vas enseñando que que en esta vida valen lo que quieran ellos valer y los vas motivando para que aparte de que se dejen de drogar sin coche para ser hábiles y los vas integrando a la sociedad en su momento entonces fueron muchísimos muchísimos casos y muchísimas gentes que en un momento que manejaba yo el 60% de la gente que se le limitaba ese era un porcentaje muy importantísimo porque en cada albergue llegué a tener llegaba yo a tener hasta 70 gentes que es para el albergue para el albergue imagínate y darles de comer y desayunar y cenar y ahí si ver como problema se enfermaba uno llegabas a tu casa ya te ibas a dormir y te sonaba el teléfono que ya se estaba muriendo un que ya le estaba dando el ataque al hombre tenías que ir y llevarlo a la hospital fue todo un rollo todo un rollo y toda una vida pero que satisfacción don Manuel o sea que satisfacción usted quiere eso no te queda la primero la fortaleza que te da todo eso y el segundo pues el contentamiento con uno mismo que dice bueno pues estoy en paz estoy tranquilo a lo mejor sigue uno cometiendo errores bueno y sigue uno siendo ser humano y sigue uno teniendo defectos y todo pero pero pues así es la vida ¿no? entonces yo creo que se siguen equivocando pero al menos ya cuando se equivoca uno qué bonito qué labor tan importante yo sé que es difícil porque desde buscar proveer tratarlos ver todas sus necesidades y y es complicado es tiempo que en vez de recibir metes pero pero es algo que muchas veces ves que no está un soporte institucional para hacerlo y que de alguna manera estás ahí Dios te puso estás ahí y hacerlo es maravilloso yo al tiempo qué admirable el jugador fue un jugador extraordinario técnicamente súper rotado pero este lado humano es algo maravilloso Manuel pues te digo que a lo mejor ya traía uno esa misión ¿no? sí que cumplir y este y y en su momento pues la gente que decía es que gracias no, no me des las gracias tienes que hacerlo muy bien replicarlo y actualmente don Manuel ¿qué es esto? yo hice un hice este libro a ver lo podemos mostrar lo acercamos más don Manuel más arriba ahí la vida de Manuel Manso excelente ¿en dónde se puede adquirir ese libro don Manuel? pues estos no los saqué yo a la venta yo los daba los vendía dando charlas los vendo dando charlas que maravilla o sea vale la pena a ver si después me proporciona algunos datos que vayan albergues y demás y vale mucho la pena que haya gente que provea también que vean que instituciones que la labor que hace usted pero que a veces es muy complicado por el tema de los recursos ¿no? sí porque ya cuando mira yo tuve posibilidad de que se metiera el gobierno pero ya cuando el gobierno entra ya se distorsiona todo no, no, no se distorsiona todo entonces aquí aquí tienes que batallar y llega un momento que la gente que se empieza a integrar empieza a policiar y entonces es una labor donde tratas de hacer que participe mucha gente mucha gente que que se recuperó mucha gente que sabe lo que tiene que hacer y la participación que debe de tener para que puedan salir otros adelante que maravilla ha pasado gente por aquí por ejemplo pasó el chino recoba aquel jugador que cobró fue el que tuvo el salario el sueldo más alto en el mundo un año uruguayo que en Italia hizo un jugador extraordinario y haciendo labor de esta naturaleza hoy tenemos a don Manuel Manso con alguna otra gente que hace esta labor y es algo incomiable pero es algo que como dice él inteligentemente hay que replicarlo porque dejarlo uno a dos a cinco pues nada y luego el gobierno semestre y cuando hay instituciones de gobierno pues se puede politizar y se pierde la esencia pero si la iniciativa privada que manejen sean empresas con responsabilidad social pues hay que aportarle yo ahorita ya fueron desde que yo llegué a AA pues ya fueron casi 43 años pero ya ya llega un momento que se cansa ¿no? se cansa se cumple también un siglo ¿no? como todo en la vida ya vienen las estafetas sigues tú todavía hay otra gente pues que sigue sigue participando ya delegué responsabilidades en todos lados y todo el mundo está consciente que lo que tiene en sus manos son vidas claro y calidad de vida sobre todo ¿no? don Manuel esto es importante que independientemente de que sales del problema del alcohol o de las drogas les inculcan los valores que debe tener la gente ¿no? todo eso todo eso pues es una tarea muy ardua titánica donde tienes que participar que te cuesta desvelos te cuesta a veces no dormir ir para allá y para acá ir a ver al otro que llama mal y haces tareas de a veces de psicólogo de claro de de sacerdote de todo de papá de amigo de todo entonces yo creo que es algo que te deja muy satisfecho y sobre todo pues en todos lados la gente te ve bien ¿no? don Manuel pero fíjense no nada más en este tema de la responsabilidad social sembró las semillas y nos esperó a que creciera el árbol y lo cuidó muchos años y ahora enseñó a otros a que sigan cuidando ese árbol y a que este ejemplo pulule se reproduzca y que vale la pena hacerlo porque todo lo vemos en números que nos deja que nos da a nosotros si es un problema mientras no nos llegue no hay problema hay que ser gente que entendamos el aspecto de la humanización de verdad que buen mensaje me gustaría que obviamente mande un mensaje a la gente de fútbol pero sobre todo a la gente en general en este tema de humanización don Manuel esta labor que usted hizo un mensaje como para que la gente a veces despertemos de ese letargo que tenemos en relación a este tema que es la responsabilidad social bueno en primera yo creo que el fútbol es un un mundito así chiquito que se hace uno donde se acaba tarde que temprano y a veces eso nos hace ser muy egoístas nos hace nada más estar pensando en nosotros en que es lo que en la fama en la relación en el dinero en lo que nos hace falta que es lo que nos vamos a comprar y pierde uno de vista todos los aspectos que nos rodean yo creo que que como se acaba lo del fútbol por eso muchos jugadores cuando se retiran llegan a sufrir mucho porque no están a veces preparados para lo que viene a mí todo esto me sirvió de soporte porque seguí trabajando con la gente me olvidé de mí prácticamente para poder preocuparme por los demás y cuando te liberas del egoísmo te sientes bien porque a veces uno cree que todo todo quiere alrededor de uno no es cierto yo creo que hay mucha gente que necesita mucha gente que tiene problemas y a veces no sabe cómo salir de ellos y siempre hay un lugar donde le pueden estirar la mano a uno para poder salir adelante qué bonito qué mensaje esto es la esencia de la entrevista el aspecto humano los valores por ejemplo en el caso del profesor Manuel Manso el tema de las complicaciones de quedar huérfano muy pequeño de un entorno complicado de cómo te afecta y de que a pesar de esto con el talento sales adelante luego te retarda te regresa pero luego entiendes el mensaje y ya que lo entiendes dices esto es lo mejor para mí pero después cuando entiendes mejor el mensaje dices esto es lo mejor para los demás don Manuel Manso mi admiración como futbolista pero el triple de admiración como ser humano y como agente como ente de responsabilidad social felicidades da mucho gusto ver estos ejemplos en la entrevista con Jesús Mabeja no pues el agradecido soy yo y sobre todo que tuve la oportunidad ahorita de escuchar voces de gente con la cual conviví unos compañeros bueno todos hasta rivales nos mandan a saludar hasta rivales de juego son todos pues las buenas vibras que le mandan a uno y pues todo va de regreso también uno también nos estima mucho y que bueno que están bien todos gracias don Manuel pues miren ha sido un día extraordinario tener a Manuel Manso uno de los jugadores de los 10 más brillantes más técnicos que había en el fútbol mexicano y es importante que hemos tenido figuras de todas las épocas pero imagínense de esta época haber tenido a Mejone Gutiérrez a Zabas Ponce Paz Descanse a Leonardo Cuellar a Enrique Borja a Carlos Reynoso Héctor Eugui a Roberto Matosas a Carlos Carasaguir al campeón Hernández otros muchos en este momento a don Manuel Manso y bueno algunos que estuvieron antes que don Manuel Luis Chonto Hernández que de selección de 90 de Colombia César Uribe de selección de Perú del 82 Eber Carlos Revetria jugador uruguayo extraordinario Flaco Macías tres veces campeón con Toluca Ejidio Arevalo jugador de los que más partidos acuados de mundiales de Uruguay Daniel El Travieso Guzmán Patiño David Patiño de Pumas y ahora vienen compañeros incluso don Manuel nos toca Nupi Pérez viene Juan Hernández de América Norberto Outes Raúl Servín Humberto Geo Romero David Ranquel Claudio Jara de selección de la primera selección costarricense del mundial del 90 Yafet Soto de Costa Rica Gildardo Gómez mundialista en el 90 o sea un sin número de seres humanos que jugaron al fútbol que lo hicieron de excelencia pero que el grueso nos dejan ejemplos de vida que eso es lo más importante don Manuel Manso vamos a despedir a don Manuel Manso este para para este pues dar determinación una plática que verdaderamente fue un propedéutico de vida que valió mucho la pena ver las vicisitudes como se salió al frente y como se adoptó una responsabilidad social muy muy importante y muy pesada y yo estaré dos minutos fuera del aire con él muchísimas gracias don Manuel Manso por haber estado en la entrevista con Jesús Nabeja no muchísimas gracias a ti y un saludo para todos los compañeros y mandamos un saludo también a Manuel Manso Junior un extraordinario ser humano también un gran amigo muchísimas gracias Manuel por tenernos aquí la posibilidad de platicar con un ser humano como don Manuel Manso y continuaremos con Juan Hernández el Cheche Hernández gran jugador de América bueno pues despedimos hoy la entrevista con don Manuel Manso un jugador extraordinario un medio un 10 finísimo campeón con los Pumas venciendo aquel Cruz Azul histórico jugador de Guadalajara jugador de Tigres jugador de Coyotes Neza de Atlante y nos vemos en la siguiente entrevista muchísimas gracias a todos